hola gente soy maya estamos en un nuevo vídeo y vamos a hablar sobre si rescue wills puede y tiene la posibilidad de revivir a la comunidad de paw patrol bueno a ver yo creo que está mucho más activo que hace un par de meses está en un mejor estatus nivel situación y eso porque bueno empezó a salir bastantes cosas igual se empezó a hacer información ya sea rescue wills paw patrol 3 se acerca la temporada 11 salieron de rescue y digamos que está todo un poco más vivo y demás y la verdad que me alegra muchísimo eso porque me daba mucha pena y lástima que la gente tan dormida inactiva porque no hay nada y aparte que bueno yo no puede subir nada porque no haya nada y dolía la hora pero bueno ahora revivió bastante por el tema de que hay obviamente contenido pero tiene rescue wills la posibilidad el nivel de darle a la comunidad de paw revivirla y mantenerla viva o sea mantenerla viva pendiente de la serie y todo eso yo creo que sí porque a ver lo que pasa es que rescue wills es una serie que está creando mucho hay más que nada con su personaje roxy todavía agúmer no sabemos cómo es no lo conocemos cuando salga imágenes de él y todo dentro de traer un vídeo y lo analizamos y vamos a ver si él también trae mucho hype pero digamos que roxy ya con su personalidad con su personalidad dios con su traje con todo ya genera muchísimo hype sumado a la subserie que tiene está muy es muy interesante la subserie que se viene rescue wills y con todo eso digamos que genera un hype en la comunidad y muchas ganas de que nada de ver la subserie de verla de conocer a roxy de ver pop patrol de todo y digamos que eso genera que mucha gente se interese de nuevo en petróleo se interesa de nuevo en esta subserie y tenga hype para lo que se viene para la temporada 11 para todo y yo creo que si eres cool tiene la posibilidad y la capacidad de poder generar un hype en 4 en la comunidad yo mejor dicho que pueda mantenerse en el tiempo sumado que se está están saliendo muchas cosas no hay rescue se viene la temporada 11 ya se está terminando la temporada se viene el especial de éveres en muchas cosas entonces y aparte es un nuevo año que se yo muchas cosas y digamos que eso puede generar que rescue will de un hype que pueda mantenerse en el tiempo y que pueda mantener a la comunidad popatrol viva y activa y pendiente no de popatrol y de todas las noticias nuevas que vayan saliendo más que nada con lo que es la temporada 11 y popatrol 3 que cada tanto van saliendo alguna que otra información y cada uno que cada tanto nos devela algo pero bueno yo creo que si puede mantener a la comida popatrol viva puede revivirlo tranquilamente de hecho ya está mucho más viva que hace tres meses porque hace tres meses era un antro o sea no había nadie y sin embargo tres meses después hay mucha gente hay muchas cosas porque bueno también sumado que mucha información nueva cada tanto se ve algún episodio estamos terminando temporadas pero bueno yo creo que rescue tiene la posibilidad de revivir la comunidad al completo o sea de al completo al 100% y mantener al tiempo para que esté activa y pendiente de la serie de popatrol y de todo lo que tiene en la temporada 12 así que nada quiero que muy bien comentario su opinión acerca de esto que les parece si si siempre ustedes puede revivir la comunidad popatrol al 100% o no es que nada gracias por toda la gente que cuídense mucho entonces de día y nos vemos chau